Bienvenidos a mi canal, hoy te voy a enseñar mi casa de Barbies Y bueno, mi casa de Barbies no es como tu casa, así como casa nueva Ya sabes, así, no es, la mía es de, así de, de cajones, y de mesita Y bueno, vamos a comenzar Bueno, aquí tengo el cochecito Y por acá se guardan las cosas, ay, pero aquí no guardo tantas cosas Mira Ya que es para poner las bebidas, el motor, etc Y suelo Y bueno, estamos aquí en el baño, aquí es una mesita para guardar Bueno, para poner las cosas Ahí está una, algo para prender la luz, pero yo no sé Ahí está el, para hacer el baño Aquí está el reloj mundial Ahí está la fogata, aquí para guardar unas cosas Y por acá está El comedor o no sé cómo le dije Y bueno, pues vamos allá Bueno, aquí estamos En la cocina Por aquí hay un refrigerador, aquí es para poner las bebidas Aquí no tengo tantas cosas, pero bueno Aquí ya se me cayó otro de estas cositas Aquí está un sticker, aquí está para abrir, aquí está un azúcar Ahí está para hacer la comida, aquí está un tostador Ahí está un vaso, aquí está para guardar las cosas Y por acá, a ver si me recibo la muñeca Por acá es donde guardamos las despensas Por acá hay una tetera Ay, perdón Y ahí para poner, para poner y... ¿Cómo se llama? Y para calentar la comida, ahí está un cajoncito Para guardar también las... ¿Cómo se llama? Los platitos, ahí está una fotografía Aquí está, aquí está para guardar otras cosas Pero no guardo cosas y aquí nada Aquí está un este... ¿Cómo se llama? Una canastita, un peine Aquí está una... Un jarrito, pero... Ya, pero... Pero es este... Se despegó de acá Pero bueno Aquí está para hacer galletitas De acá una ropa Y ahí está una pala Acá está un sillón Ahí para... Bajar el agua Aquí está... ¿Cómo se llama? Creo que se me cayó la demás Pero... Bueno, aquí tenemos una licuadora Que está muy bonita Algunos me están preguntando ¿Cómo la hiciste? ¿Y quién sabe qué más? Luego se las voy a enseñar, ¿va? Ahí está un... Un asiento para que te sientes Ahí está una bebida Por acá Y... Y bueno Y bueno, entonces la cocina Ahora vamos a los cuartos A la sala, perdón Bueno, aquí en la sala tenemos un florero A la televisión Un cajoncito Y... El sillón Está muy cómodo Y bueno Ahí está, me quiero sentar Pero estoy muy... Muy gorda para sentarme Y acá está... Una cosa para que no se vea El cuartito de los papás Y bueno Toda esta es la sala Y ahora vamos al cuarto de los papás Bueno, el cuarto de los papás Tenemos aquí un bebé Una... ¿Cómo se llama? Un... Un carrito para pasear a los bebés Pero luego lo voy a ocupar Aquí está la televisión Aquí está... ¿Cómo se llama? Un cajoncito Aquí está otro cajoncito Para guardar la ropa Y aquí está... Abre muy rápido Aquí está la cama Y aquí está un póster De Krillin De Dragon Ball Z Y eso es todo La recámara del papá Ahora vamos a la recámara De las hermanas Bueno, aquí está la recámara De... De Karen Y de Erika Aquí está otro póster De Goku De Dragon Ball Z Me están diciendo Donde consigo eso Pero luego se los digo ¿Va? Aquí está... Una bolsita Una... Un cajoncito La televisión Otro cajoncito Para que no se vea La de hermana Y la camita Bueno Vamos al cuarto de la hermana Bueno, estamos al cuarto de... Erika Y aquí Por aquí Tenemos un... Una velita Un muñequito Aquí es para... Un cajoncito Para poner los zapatitos ¿Se acuerdan que les enseñé Cómo hacer estas chanclitas? Unas de mis amigas Me pidió unas Aquí está la televisión Ahí están unos Para peinar No sé cómo se ven Y por aquí Está la... Para guardar la... ¿Cómo se llama? La ropa Y aquí están otros cajoncitos Ya, pero no lo puedo abrir Y aquí está... Un... Este... ¿Cómo se llama? Una maleta Ya, aquí se puede abrir Perderme No se puede A ver, perderme Oye, ya lo puedo abrir Y bueno chicos Todo esto es mi casa de muñecas Como lo verán Es de una mesita Y por acá De mi cajoncito De... Donde guardo mi ropa Y todo esto es mi casa De varios Espero que les guste Suscríbanse Comenten Denle like Y luego voy a hacer Otro video Cómo hacer Esa licuadora Tan bonita Y... Cómo hacer la mesita Porque no la tengo Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós